y Cobreloa lo hizo, hace pocos instantes ha finalizado el partido de las alturas de Calama donde Cobreloa llega a ser el puntero del torneo Ascenso Bebson 2022 llega a los 60 puntos Magallanes con 59 lo que si hay que manifestar que Magallanes esta fecha quedó libre Cobreloa también queda libre la próxima fecha por eso era tan relevante estos tres puntos donde Cobreloa se impone por la cuenta mínima ante el Uni Uni, Unión San Felipe en un reducto que fue acompañado por más de 6.000 espectadores para vivir un partido intenso los primeros 45 minutos Cobreloa tuvo mayor manejo de balón en posocemento de balón Cobreloa alcanzó el 60% el 40% lo tuvo Unión San Felipe esta historia se fue marcando de los primeros 15 minutos donde Cobreloa se generó opciones claras y contundentes de peligro de gol para abrir ese marcador que era tan esperado en el caso de San Felipe le costó, le costó bastante encontrar andamiaje le costó bastante encontrar su fútbol Cobreloa no lo dejó en ningún momento un partido en el cual Cobreloa fue un protagonista desde repito desde el minuto 1 que comenzó este partido luego las acciones en el segundo tiempo se vio un San Felipe que se fortaleció mucho más, empezó a jugar de mejor forma también se creó opciones claras de gol pero no lo necesario para poder romper esta historia que Cobreloa hoy día la empezó a escribir de forma media parte del primer tiempo donde hay que manifestar que esta es la fecha número 29 en esta fecha 29 Cobreloa llega a ser el primer equipo el primer equipo de la tabla de posiciones de la primera B otro de los elementos importantes fue que estos dos equipos en el papel mostraron un fútbol que en algunos pasajes se volvía algo reservado un partido que era de mucho estudio, mucho juego táctico pero que finalmente Cobreloa logró imponer un fútbol, imponer el talento se gestó varias jugadas, expresar también que en el segundo tiempo ambos ocuparon la mayoría de los cambios Cobreloa hizo los 5 cambios, San Felipe hizo 4 donde eso permitió efectivamente no bajar el nivel de un partido que repetimos, fue un partido emocionante un partido que se vivió como una final donde Cobreloa hoy día queda de forma clara y contundente de seguir avanzando, hoy día está en las manos de Cobreloa Cobreloa en la próxima fecha, en la fecha número 30 queda libre, va a retomar el fútbol el sábado 8 de octubre a las 17.30 horas ante un rival difícil como es Santiago Wanders quien tendrá esta misión Cobreloa de mantenerlo que hasta aquí lleva haciendo que ya es un logro realmente importante lo que ha hecho Cobreloa en este partido las alturas de Calama es significativo de esfuerzo significativo de constancia, significativo de convicción un partido en el cual el estadio estuvo apoyando a Cobreloa en todo momento, repetimos de forma exacta fueron 6.238 espectadores que se dieron cita en el estadio sordos del desierto para vivir el espectáculo más hermoso del mundo con esto Cobreloa sigue creyendo, sigue avanzando y sigue poniendo expectativas en toda la hinchada en todo el planeta fútbol, Cobreloa hoy día es noticia y nosotros hemos querido entregar esta mirada al finalizar este partido queremos repetir, Cobreloa se impone en las alturas de Calama por la cuenta mínima ante Unión San Felipe y queda puntero a la espera de seguir avanzando de que juegue Magallanes en su fecha libre y que Cobreloa pueda seguir avanzando haciendo lo suyo con este mismo talento que ha demostrado hasta este instante